La intriga y la cosa no es nada más en show, le gusta a mí, está por los twitters. Respira, respira, ya aquí, respira. Lo que pasa es que, créanme, esto es una escena de wishy, entonces cuando vamos a comprar corte comercial, pasan los internos a cada uno, entonces obviamente, la risa y la cosa. Vámonos con el querido Rolly Sterling, porque mira, Rolly siempre se ha catalogado por ser un hombre pacífico, súper chévere, él no es problemático, pero al parecer, algo lo picó bastante y él tenía que hablar, él tenía que hablar y algo comentó, vamos a ver qué fue lo que puso en Twitter, Ingrid. Dice Rolando Sterling, hablar mal de la producción que te dio de trabajo por meses, dice mucho de lo poco profesional que es esta actriz, hashtag no voy a explicar nada. Pero mi amor, tú no puedes escribirle y que no voy a explicar nada y nosotros no nos vamos a quedar con esa, no mi amor, así que lo llamamos, porque unos programas atrás nosotros estábamos comentando que Norquiz había comentado que ella no estaba muy contenta con la producción de Made por la desorganización y que no había mucha secuencia en los vestuarios. Ella dice eso en una entrevista, luego Rolly dice esto en Twitter, coincidencia, vamos a ver qué nos comentó él. Acuérdate lo que yo publiqué ese día, que uno debe ser ético, por eso al final del tweet puse no voy a explicar nada, simplemente es un decir en general, no es por lo que ustedes, simplemente por lo que ustedes publicaron ese día, es por muchas cosas que pasaron ese día, no solamente en la televisión, sino en la radio y otras cosas por ahí, que me llamó mucho la atención, la persona que tenía que recibir el mensaje al final creo que lo llegó, y sí, digo, eso va enviado a nivel nacional, a nivel general de la televisión, que me molesta mucho como a veces las personas hacen un esfuerzo por hacer una producción que para bien o para malo tenga sus errores, tenga sus fallas, lo hacen para tratar de incentivar, impulsar lo que la televisión o la radio o el teatro esté haciendo para bien, y encima alguien viene y critique eso, a pesar de que esa persona te está dando a ti la oportunidad de participar, entonces a eso me refería, de que hay veces que uno tiene que ser crítico, sí, eso es obvio, pero hacer públicamente tu enojo o tu descontento por alguien que de repente, es que hoy hay razón o por inexperiencia te está tratando de ayudar en algo, es un poco falta de ética, y yo voy a ser ético al no decir exactamente contra qué fue eso, pero bueno, ahí está el mensaje, un abrazo para todos. Bueno señores, para que vean que no importa quién sea, a veces uno puede perder la dulzura de su carácter y dejarse llevar un poquito por la euforia del momento, Rolando pues de repente no quería decirlo de esa forma, pero bueno, los deditos fueron más rápidos, escribió su tweet y ñau, nosotros lo agarramos y lo pusimos aquí. Ahora bien señores, yo opino que está muy bien que ella haya hecho su comentario, porque este es el problema, que la gente no dice las cosas como son, y como ella sí lo pudo decir y dijo, sabes que me molestó esto y esto y esto, me encantó la experiencia, pero pueden mejorar esto, pueden agarrar la otra una crítica constructiva, así lo vi yo. Luego de esto, Rolly Sterling hace este comentario, a mí me parece, Rolly yo te quiero mucho y todo, pero aquí no somos bobos. Yo sé perfectamente, yo creo que todos los que están viendo el Cholibut ahorita mismo, que el comentario era con ella, si él prefirió ser ético y no decir directamente que era ella por respeto, porque es una dama, porque él es un caballero y demás, es otro cuento, pero a mí me parece que yo en tu lugar se hubiera dicho que era con ella. Mira yo, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo porque la verdad es que, digo, estoy de acuerdo contigo, o sea, estoy de acuerdo contigo porque la verdad es que sí, ella tiene todo el derecho del mundo de dar su opinión con lo que está pasando, de dar su punto de vista y la verdad es que yo creo que más que todo ya lo digo como una crítica constructiva para que el canal mejore, así que en eso sí estoy de acuerdo contigo. Lo que no estoy de acuerdo contigo es que él tenga que decir, si Choliquit era con ella, o sea, no hay necesidad, como el hashtag lo dice, no hay más nada que decir, ya todo está claro. Es que hay un dicho que dice, perdón, que dice, no, que dice, práctica lo que predicas, tú no puedes exigir que ella sea más ética y que él pierda la ética diciendo, es que ella dijo, no sé qué, él es un caballero y él es un caballero. Como un niño de segundo grado y que sí, fue como un niño. Sí, exacto. Por eso él dijo lo que yo decía, me tenía toda la razón. Ahora bien, como estamos hablando en backstage, como dice, como Ingrid nos comentó en backstage, también él no puede atacar a parte de al elenco que trabaja en su canal, me explico. Por más que todo que él no está de acuerdo con sus declaraciones y él dijo algo, él no puede atacar a su familia, que es lo que estábamos hablando hace un ratito aquí. Entonces, nada, la verdad es que para mí Rolly me parece un excelente profesional, un excelente ser humano y hombre. La verdad es que dice, o sea, él ama los animales, eso dice mucho que decirle a una persona. Así que ya yo lo tengo así en el bolsillito. Pero la verdad es que para mí no hubo más nada que decir respecto al tema, porque la verdad es que no se va a poner un tú a tú. Él dijo lo que tenía que decir, le explicó y me llegó. Simplemente entonces en la entrevista hubiera dicho, bueno, pues lo que se sabe no se pregunta, o el buen entendedor, pocas palabras y listo. Pero si dice eso, hubiera quedado como grosero. Sí, yo entiendo. Yo entiendo que el chico se acabó de ir. Digo, es obvio que es con ella el comentario. A mí me pareció ser obvio porque quieres que me lo diga. Por eso. A mí me pareció perfecta la forma en que respondió. Ese es mi punto de vista. A mí también me pareció perfecto. Hoy no estoy de acuerdo. A la nueva, no pues. Y él quedó y él lo dijo, y él lo dijo claramente. Al final, para ser ético, no te voy a decir de qué, de qué, si es o no es, pero al final todos sabemos de qué estamos hablando. Está más que claro. Yo creo que ya era como que, sí, totalmente. Al buen entendedor, pocas palabras. Ya él dijo lo que tenía que decir y él se lo quitó. Tampoco pienso que haya perdido la dulzura de su carácter. Simple y llanamente él tenía derecho a opinar. Él quiso opinar al respecto. Y me parece muy bien también porque dentro de todo es cierto. Yo en eso sí opino igual. Tú no puedes atacar el lugar que al final te dio de comer y que te está dando un trabajo porque seamos honestos. Pero que tampoco creo que ella lo estaba atacando. Dije, ¡ah! No, no, no. Y ella fue una mujer profesional. Pero ellos se sintieron así como producción, como casa. Y él dijo, oye, ey, 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 ey. Nos estás atacando. Y obviamente Rolly dijo, yo voy a mi casa. También hay otra cosa que hay que recordar. Ella viene de otro país. Ella tiene en otros países estos problemitas, por así decirlo, se manejan muy abiertamente. Por ejemplo, en Venezuela, esto es muy común que te llamen de otro canal. Te preguntan, me explico, porque la mentalidad es muy diferente a los canales en allá. Pero la verdad es que aquí todo está encerrado, todo está en estos míos. O sea, que tú no puedes ir para allá. O sea, me imagino que a la man la llaman. Ella no sabe cómo manejamos aquí. Ella es súper normal, casual. Yo en la entrevista, yo creo que ella en ningún momento fue denigrante, ni en verdad, para los malos de TVN. Es más, ella lo dijo. Ella dijo algo muy importante. Si la novela lo hubieran hecho con el equipo solamente de TVN, sin contratar a una casa productora de afuera, todo hubiera sido mejor. Porque ella dijo eso. Ella está dando a entender que el problema fue a la empresa que contrataron de afuera para que hicieran la novela. Y ella no está atacando a su casa TVN. Exacto, ella está atacando justamente a la productora que contrataron. Igualmente, a ella le toca trabajar con la productora, independientemente de que sea del canal o no. Así que esa es la persona que te ponen a trabajar. Yo pienso que estuvo muy bien, como lo dije al principio, que ella dijera lo que tenía que decir. Sí, sí, sí. Súper bien. Porque hay que decir las cosas y las cosas son como son. Y en lo otro de Rolly, pues ya no tengo mi opinión. No, y además, nadie tiene aquí culpa de nada. Ella dijo lo que sentía en el momento y está muy bien. Es de otro país, se maneja de otra manera. Pero Rolly también, obviamente, defendió a su casa. Siempre ha sido parte de TVN. Y él dice, oye, no me ataques a esta producción porque estamos haciendo un gran esfuerzo para que salga. Claro, yo estoy de acuerdo, los dos tienen derecho a expresarse y los dos simplemente dijeron lo que querían decir.